Con el objetivo de brindar oportunidades laborales a los ciudadanos, se llevó a cabo la Feria del Empleo Atlixco 2024. Más esta visión innovadora que está incorporando la Secretaría del Trabajo, como lo anunció el secretario, el que puede haber apoyo para equipamiento de los jóvenes profesionistas que están egresando de una universidad, que tienen que tomar su experiencia. A ello obedece también lo que hemos hecho en la administración municipal. Pero bueno, recalco la importancia de este programa y que también se ha ensalzado el tema de los artistas. Hay muchos jóvenes que quieren dedicarse a cantar o a tocar y no sabemos si va a ser maravilloso, pero lo que sí sabemos es que es lo que él quiere y cuando tú haces las cosas que quieres, cuando haces las cosas que anhelas, lo haces con pasión y si lo haces con pasión, es la ecuación exacta para que te salgan bien las cosas. Ariad Nayala, presidenta municipal, indicó que a través de la Secretaría del Trabajo se genera el contacto con las empresas, generando así oportunidades laborales seguras. Bueno, pues es justamente a través de sus oficinas centrales y a través de la Secretaría del Trabajo que vamos buscando esa sinergia para que haya como todo el soporte jurídico de firma de convenios, de acuerdos en colaboración y que tenga ahí el respaldo del gobierno del Estado. Jóvenes, mujeres y adultos mayores fueron partícipes de la Feria del Empleo que tuvo sede en el Zócalo de la ciudad.